Se activa el efecto, destrozamos a su monstruo boca abajo y ya valió. Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo el deck del Mago del Caos, el deck de la estructura. Pero primero tengo que agradecerle a Hiroto por haberme prestado su cuenta desde Discord. Muchísimas gracias, te mando un gran saludo. Y bueno, hoy nos vamos a concentrar nada más en el Mago del Caos. Y el mejor engine para esto es con el Ritual Avanzado que también sale en la misma estructura. Luego les voy a traer otra versión que es con el engine de las fusiones. Que es con puramente cuidador, de las fusiones de Neos y aparte también con los Invokes. Pero bueno, este deck necesitamos los 3 Magos del Caos porque es lo que queremos sacar. Junto con las Artes de Ritual Avanzado, las cuales podemos tirar a un héroe elemental Neos que tiene 7 estrellas. Y poder invocar a nuestro Mago del Caos. Y bueno, esto viene perfecto para también la fusión de Neos. Puede tirar a los Neos al cementerio. Y hay una forma fácil de sacarlo que es con el curador de la magia del dragón. Que también viene en la misma estructura que el Mago del Caos. De hecho, básicamente desde que salió la estructura en la madrugada dijimos. Esta va a ser la carta por la que vamos a ir. El Mago del Caos y la forma del Caos es nada más una forma de que siempre van a vender la estructura. Cada vez que saquen a un nuevo monstruo en alguna caja que necesite forma del Caos. Tú vas a ir de nuevo a esta estructura y vas a decir. Ah, necesito comprar mi estructura por 3 para tener la forma del Caos. Pero por el momento necesitaban venderla de alguna manera. Sabían que el Mago del Caos no le iba a vender. Así que, cuidador de la magia fue la respuesta. Ya que es muy buena para sacar cualquier carta de fusión. Hizo que la fusión de Neos reviviera. Entonces, básicamente están vendiendo dos a la vez. Y también, esta es muy buena. La podemos sacar también. Nada más que va a ser un poco más difícil. Ya que necesitamos al Mago Oscuro en el cementerio. Que es el Mago del Caos. Y la sacaremos con la fusión magicalizada. Esta es de la nueva caja. Nada más necesitamos uno. Y la verdad es que casi nunca la vamos a sacar. Es muy difícil que la saquemos. Ya que nos tienen que destruir a este güey primero. O por lo menos descartarlo. Nosotros podemos descartarlo con el cuidador de la magia. Descartamos esta. Y buscamos la fusión magicalizada. Que también se puede buscar gracias a este güey. Entonces, esa es la otra opción para sacar al caballero. Y bueno, todo lo demás. Es el típico engine de fusión de Neos. Primeramente Tocino. Y segundamente, cambiador AD. Las últimas dos cartas son cartas Staples. Ahí puedes poner lo que tú quieras. Yo estoy poniendo un agujero de trampa de reaccionero. Porque es de las mejor citas. Y no tenemos trampas. Así que está bien. Y también, poder del guardián. Esta es porque viene en la misma estructura. Pero, si tienen cartas para destrozar el back row. Ya que nuestro deck no tiene cartas para destrozar el back row. Más que el mago del caos. Pero es muy difícil convocarlo. Entonces, mejor metan eso. Metan un ciclón de la galaxia. Metan un hola tornado. Metan, no sé, lo que ustedes deseen. Quite el back row. Y listo. Como extra deck. La verdad es que no necesitan dos de estos. Meten a lo mejor los tres neos. Y listo. Ya así. Extra deck. El calvary. Ya que puede negar unas cuantas cartas. Y esto es un efecto rápido. Siempre y cuando la carta seleccione. Si no selecciona, no vas a poderla negar. Las tres funciones del neos. Ya saben pa' qué. Y el caballero neos. Eso simplemente es porque tiene varios monstruos tu oponente. Puedas atacarle a todos. Y listo. Es una forma fácil de quitarte todo. Pero bueno, habilidad paliza. Ya que ahorita hay muchos decks que tienen mucho ataque. Y nosotros a lo mucho tenemos 2600, 2700. Entonces paliza es la mejor opción. Y bueno, ese es el deck. Al final del video, ya que vean todos los duelos. Les digo mi veredicto. Pero bueno, los dejo con las reflexiones. Diviértanse. El bandidoquito. Lo más es que se da la habilidad de cambios. Ops. Vamos a cambiar un poco las cosas. Vamos a ver ajustes. Este es de arriba. Y op. Ya podemos empezar. Vale. Podemos empezar convocando al mago del caos. Ritual avanzado. Desde el deck sacamos un neos. Ritual del mago del caos. Y también tenemos fusión de neos. Vamos a sacar a este. Tirando al tocinito. De una vez al tocino. Que también me pude haber esperado. Nada más por convocar al mago del caos. Y haberme esperado. Porque ya vieron con la mágica. Pude haber destruido una carta. Pero bueno. Ya es el mago del caos. Tu cadena sí. Botón de cambios. Y... Nail. Ahí está ya. ¡Tutsukumoyi! Puede regresar una carta a la mano. No mentira. Puede voltear una carta. Perdón. Vale. Voltea una carta. No sé por qué pensé que pude regresar una carta a la mano. Nada más voltea. Vale. Son los subterrores. Son los terrores estos. Con que active cualquier carta de magia o trampa. Uf. Uf. Tiene una trampa. Podríamos hacer algo. Va. Carta boca abajo. Muy bien. Aquí podemos destrozar algo. Mmm. Y tenemos otra fusión de neos. Podemos destrozarle algo. Vamos a convocar a este. ¿El otro güey cuánto tiene? Eh... Eps. Este güey cuánto tiene de defensa. 2.600. Va. Entonces. Activamos efecto. Sí. Please. Vamos a destrozar. Este güey. Que sé que tiene 2.600 de defensa. Sé que nos preocupa. Ok. Luz solar. Vale. Vale. Se voltea todo. De todas maneras se destruye. Y vamos a convocar a... Podemos convocar a este güey. Pero no sobrepasamos el ataque. Así que vamos a invocar a este güey. AD changer. Y el otro neos. Activa el efecto. Puede voltear una carta. Vamos a ver cuál nos voltea. Lo mejor sería voltear a este güey. Exactamente. Activan todos los efectos. Vale. Podríamos hacerle un poco de daño. Podríamos aquí cambiarle a uno de sus monstruos de posición de ataque. Ah. Yo digo que así está bien. Pidamos paliza. Que con paliza hubiéramos podido destrozar a todos. Pero bueno. Da igual. Va. Se regresa la mano. De hecho debe haber destrozado a este güey. Pero bueno. Da igual. Va a gastarse su invocación normal. Vale. Ya sé que una es esta. Y la otra es Tsukumoji. Voltea boca abajo. No tiene nada. Esto es GG. Esto es. She. She. Equipamos. Y se activa el efecto. Se activa el efecto. Destrozamos a su monstruo boca abajo. Y ya valió. Tres mil seiscientos a la cara. Y tres mil cuatrocientos. Adiós. Vámonos. Primer duelo. Y salió bien. Vamos a seguir en el duelo. Portador oscuro. Kalin. What the hell? What the hell? Kalin Kessler. Vamos a ver. Tenemos para sacar la fusión de Neos. Lo único malo es. El Neos en nuestra mano. Por eso a veces siento que debería de usar. La habilidad de cambios. Con Balinture Kid. Eh. Y ya que los Neos si nos necesitamos. En. El deck. Pero bueno. Esto es malas. Con este güey lo podemos descartar. Oh. Oh. Buster. Nos va a destrozar. Nos va a destrozar. Ok. Una fusión de Neos. Vale. Podemos hacer esto. Invocamos a este güey. Efecto. Descartamos esta. Cirugía de ADN. Efectivamente. Y sacamos. Uy. Fusión magicalizada. Para poder hacer un. A otro vato. A ver. Ah. Es que no puedo ver el extra deck. Pero bueno. Vamos a sacar fusión magicalizada. Ya que. Para prepararnos para un siguiente turno. En todo caso. Vamos a hacer. Fusión de Neos. Vamos a sacar al Brave. Neos. Oh. What? What the hell? Me rindió? What? Bueno. Supongo que no tenía la carta mágica. Pero vale. Vamos primero contra el otro Kaiba. Todo el mundo está usando Kaiba hoy en día. Ya sea uno o el otro. Tenemos el mago del caos. Pero no tenemos su carta ritual. Creo que voy a usar nada más la fusión de Neos. Sacamos a este güey. Este y tocinito de una vez. Boom. Y lo vamos a dejar así. Vamos a dejarlo así. Voy a guardarme todas estas cartas para después. Ok. Otro de estos vatos. Puede sacar la fusión de Neos. Carta de una carta. Nani. De fusiones. Polimerización. Saca una polimerización en lugar de la fusión de Neos. Creo que es versión free to play. Versión super free to play. Vamos a ver si activa su poli. Vale. No activa nada. Ay. Otra fusión de Neos. No. Chin. Pues vale. Yo creo que voy a nada más convocar la fusión. No voy a convocar a otro porque si no siento que nos va a sacar una pared o algo así. Vamos a sacar este güey. Vamos a sacar AD Changer. Boom. Vamos a sacar de una vez esta. Boom. Paliza. O sea, aquí podríamos ganar mucho más, pero vamos a darle así. 3.800. Boom. Y efectos. Sí. Vamos a sacar una fusión de Neos. Y esto es GG. Yep. Ni siquiera el deck. Ni siquiera nuestro mismo deck. Vale. Y verá la versión free to play. Y otro Kaiba. Yo creo que esta va a ser la última que juguemos. Oh. Oh. El duelo del siglo. Si alguien de los dos gana, subirá. ¿Quién le va a impedir a quién? Oh no. Hay una mano muy mala. Esto nada más nos sirve cuando tenemos a un mago oscuro en el cementerio. Así que... ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Este Grey. Este Grey. Activamos efecto. Descartamos. Sacamos una fusión de Neos. Activamos fusión de Neos. Sacamos un Brave Neos. Con el Neos que nos queda en el deck. Y el Tocino. Ya no podemos hacer nada más. Activamos la habilidad de Paliza. Para destrozarlo. Activa el efecto del cañón. Tira una carta. Vamos a ver qué tira. Vamos a ver qué es realmente este deck. Ok. Tira el Ling Ling Ming. Destruye. Robó una carta. Y vamos a destrozarlo de una vez. Ok. No tiene... No tiene el desesperado en la mano. Eso era lo bueno. Desde que vi que no tenía tantas cartas en el extra deck. Dije. Eh. Puede ser que no sea un Cyber Dark desesperado. Neos. Oh. Se rindió. ¿Vale? Pues bueno. Así lo vamos a dejar. Como verán. Casi todo siempre se centra a más Neos que el ritual. Que nuestro Mago del Caos. Pero bueno. Esto es porque hay más posibilidades de sacar a Neos. Ya que no haces una sola carta. A Mago del Caos que necesitamos dos cartas. Y bueno. También es por eso que todo el engine ya va a ser más bien el Wei de 1800. La SR nueva del deck. Y la fusión de Neos. Pero bueno. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Como dije. Luego les voy a subir la otra versión. Que es más bien. Puritamente fusión. Y con otro engine. Que es el de Invoke. Pero bueno. Muchas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho.